...la banda dedicada especialmente a aquellas mujeres guapas, chulas, preciosas que hoy nos acompañan en especial a las chicas que son cumbiamias Veras de corazón Esta rola que tenemos en exclusiva para solideros en movimiento que hoy nos está acompañando, se llama La Chica Cumbiambera Vamos a hablar hoy Para las chicas guapas O sea, las de Hidalgo Las de Tlaxcala Toluca Guerrero Las de Atencitos Cumbia 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 Mimo during ROD Dice Haciendo peina, es mejor la vida Esta noche baila Famoso, zapas, caminos con amor Un círculo, un círculo, un círculo Y las manos para atrás Moviendo un círculo, un círculo Para un paso, parquita O de la Habana, me dice que baila con famoso Escúchame, un círculo, un círculo Un círculo, un círculo, un círculo Y las manos para atrás Y ahí llegaron organizaciones Sin que unica maya Barrio Cera, Presa Cigarro Baila, 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 mi cumbiantera Vamos a mover toda la cadera Baila, 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 baila Mi cumbiantera Baila, baila, baila Y mi martín Baila, baila, baila Malditos de la once Vamos a mover toda la cadera Sabroso Más tóxicos que un famoso Echale humo papi Toda la palma y algo confonoso Chino Y los chinitos de un verde de la sal De los chocos Vamos a ver Para ver más oscueritos Y el famoso Charlie poderoso Es más agato El masculino Sal 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 Echale humo papi Y para la palma y algo confonoso Sal 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 Amor, que siempre contigo con un mil más poderoso Gumbia, 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 Gumbia Esta es la chavegua de los padres de Bambiolosa Producción es Mishkotero La de Grina Soto y Jesús Gumbia, y Zamora Anita Gumbia, y Becollado Para todos los moros Todas las tóxicas Gumbia, del famoso Gumbia, del famoso Como la Cricayoli Gumbia 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 Escúchala Gumbia 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 Hay que sacar a la comadre Gumbia Ya empezó Y no me digas que no Los amigos de Panamés Gumbia 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 Escucha... Gumbia 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 Cumbia tóxica, para las chicas guapas hermosas de hoy. La traducción es Miscotero, sabroso. Hay que sacar a la tía madre que la rumba ya empezó, y no me digas que no. El agua y el agabacha, mi niña Javi, de regreso a las andanas, con el más chico, con la fila, es mejor. Desde el barrio venimos, contigo nos reportamos, pequeños sonidos, contigo estamos. El viejo, el famoso güero, mi chamato rubé, el teto siempre, la voz. Mi chamato inalcanzable pirata, un árbol grave, todo a mi se aguala con el famoso. Un sabroso, un sabroso, un sabroso, un sabroso. Sonido a mi serpana, baila, baila mi cumbia, pera. Vamos a ir a mover toda la cadera, así la baila, baila mi cumbia, pera. Vamos a la perda, a la cadera, baila, baila mi cumbia, pera. Vamos a mover toda la cadera, baila mi cumbia, pera. Desde Las Vegas de Bada, allá nos vemos 6 de febrero. Vamos a ir a mover toda la cadera, baila mi cumbia, pera.